La Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros ha emitido un nuevo comunicado en el que se muestran de acuerdo con el Ayuntamiento arandino la decisión adoptada de negar la posibilidad de celebrar cualquier tipo de festejo en la Plaza de Toros Rivera del Duero. De esta manera se suman al camino de la legalidad escogido por el equipo de gobierno a quien proponen la creación de una junta administrativa que organice los festejos taurinos en el caso de que Toros Ricor no lo haga. Este equipo de gobierno ya ha tomado una decisión y es una decisión en la que el camino de la legalidad solo es uno y por lo tanto nosotros queremos que la empresa Toros Ricor cumpla con la adjudicación que en su día se le otorgó mediante un concurso público. A día de hoy esto no ocurre y por lo tanto no es que no queramos dar una licencia, es que no podemos dar una licencia. Entonces el gobernar supone una responsabilidad y una responsabilidad de que aquel que no cumple pues evidentemente nosotros tenemos que cumplir con lo que es la gobernabilidad. Por lo tanto este año hay una sentencia clara que dice que tiene que hacer una serie de aparcamientos y que hay una serie de incumplimientos que así lo notifican los diferentes técnicos del Ayuntamiento de Aranda de Duero y por lo tanto a nosotros no nos costa que todos esos incumplimientos se hayan realizado y por lo tanto no procede de dar una licencia. Nos da la impresión de que nos vamos a quedar sin feria taurina como nos quedamos para siempre sin plaza de toros y sin la posibilidad de adjudicar la organización a un empresario regularmente a cada dos o tres años como pasaba hasta ahora. Entonces por lo tanto ya lo que nos faltaba y apelamos al Ayuntamiento si quiere coger el toro por los cuernos partiendo de la base de que no es su obligación pero pudiera ser una alternativa el que nombrase una junta administrativa o algo similar que se encargase de la organización de esos festejos. Pero bueno, es una idea y gratis además. Por otro lado la plataforma califica de decisión ilegal la adoptada por el Ayuntamiento de dar dos meses de plazo a Toro Ricor para llevar a cabo las obras requeridas por lo que proponen la dimisión del concejal de urbanismo Eusebio Martín. Además comprenden la reacción negativa ante la posibilidad de que la feria taurina se celebre en una plaza de toros portátil pero entienden que es lo legal en las actuales circunstancias. Por su parte Victoriano del Río, empresario de Toro Ricor, cree que la plaza de toros cumple los requisitos emplazados por el municipio arandino exceptuando la construcción de los aparcamientos y por ello ha presentado en el consistorio de la villa la documentación que según él lo avala. Traje toda la documentación exigida de una forma reiterada que ya se ha presentado en otras ocasiones pero que una vez más la he vuelto a traer con certificados correspondientes de los técnicos que tienen que decirlo al final porque no las personas tienen que tener unas firmas acreditadas y ser personas que sepan lo que hacen han afirmado que aquello cumple con todos los requisitos de las peticiones que me habían hecho exceptuando los garajes. Los garajes no se pueden hacer en 24 horas y por otra parte tampoco el Ayuntamiento ha puesto a disposición el terreno que tenía que poner. De manera que hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos hecho varias propuestas, estamos trabajando todo lo que podemos y todo lo deprisa que podemos porque Aranda tenga feria y porque tenga una feria como la que ha tenido durante los últimos 10 años y que nada más quiero decirles que es muy difícil pensar que tenga licencia una plaza portátil que todos dicen que hay que hacer una plaza portátil y que la plaza, mejor plaza denominada por todos de Castilla y León no pueda darse los toros.